bienvenidos una vez más a este su canal la bar hoy estoy con la mismísima única e inigualable jonah y con tania y puro fuego el día de hoy aquí en donde nos encontramos chona la chepina y que vamos a hacer el día de hoy en la chepina a tomar son las miches bien tremendas aquí en cuapita la bella para que se cuiden esa pinche crudota que se han de estar cargando asquerosos a comprar el que tal están estamos aquí conferencia pilló un cerito que te parecen los heridos de aquí de la gente está increíble de verdad está muy buena recomendación bueno ahorita vamos a probar los demás y haber también nos da su veredicto seguimos bueno seguimos aquí en la fabulosa chepina echando la cruda chelita el escarchado que tal es como pelón pero rico bueno recomendadísimo bueno ya saben desde una vuelta acá por la chepina va a echar la cruda y la peda también como no no está buena que la recomiendo bastante chula muchachos venganse a dar un bordeón y pienso chepina pues como yo seguimos aquí en el tour de las mechiladas descubriendo las mejores mechiladas de ciudad de méxico estamos aquí con el panda tú que te pediste un mojito clásico que tal te la estás pasando aquí hechido al aire libre es como las clásicas banqueteras banqueteras le diríamos nosotros y tú recomiendas visitar la chepina por supuesto súper económico chido chingón me emborracho o gacho pues salud no se diga más la chepina como estas juan muy bien muy bien que tal el es el que preparan los tragos mágicos yo no claro pero dinos que es lo que tienes aquí para ofrecernos la cerveza tengo cerveza y algunos preparados con ron y vodka que es lo que aquí más te piden aquí en la son preparados de boca y los de ron que son mojitos también buenos y ya probé el azul como se llama es chepina blue chepina blue y que más tienes de cerveza micheladas o qué o qué es lo que regularmente las clásicas no que son con limón y sal adentro y el escarchado y también tengo de cubanas y de clamato y que también tiene los famosos cerijitos también ahí están latón y plata chica ahí está ya saben pues véganse aquí a la chepina a probar toda la variedad que nos puede ofrecer juan manuel muchas gracias seguimos aquí probando todas tus deliciosas bebidas y se las preparan va ya está vamos bueno este es el chepiña y tiene cerveza caribe de piña y el escarchado de aquí pues vamos a ver qué tal está muy buena me gustó mucho está muy buena muy recomendada vengan la invitada está tania que te pediste yo una margarita un mojito rojo no están pegadores hasta el nombre se nos da pero que tal está la margarita mojito rojo está muy buena si ya me pegó recomendadísima super recomendada ya saben muchachos aquí van a salir hasta confundiendo los nombres de las bebidas y de las personas como ya no hay que preparar un buen chepina blue pues vengan pídanlo y salud perros seguimos aquí con el buen fungy qué onda cómo estás bastante bien este pedo e me trajiste y creo que es una buena recomendación por si estás aquí en cuapa quieres echar la cruda un dominguito al aire libre con una buena bebida chingo de hielos muy fría vodquita creo que está bastante bien pues salud nos acaban de preparar el mojito de frutos rojos y vamos vamos a probarlo a ver qué tal está bastante bueno rico ahorita que está el solecito queda perfecto miren nada más aquí nos encontramos una vieja amiga de la par cómo no yo navarro ¿qué tal estás? ¿cómo estás? peda ¿a qué vienes a la chepina? a en peda a huevo ¿qué te pediste el día de hoy? este es un mojito de frutos rojos deliciosos suculento natural fresco natural gluten free gluten free eso ya saben a la banda que le gusta ser atascada pero healthy pero healthy aquí estamos ¿eh? ¿qué nos puedes recomendar de la chepina? justo una chela que se llama la chepina y este mojito y los erillitos básicos ¿sí? ¿básicos para la peda y para la cruda? básicos para que vas agarrando la peda a un cerillito y ya luego pasas al mojito ¡ah! excelente seguimos aquí en la chepina lo estamos pasando en Campeche estamos con el buen Yuris Yuris ¿qué tal está aquí la chepina? súper 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 cabrón puedes venir a hacer unas chelas ¿sí? hay desmadre hay viejas ¿y qué más? ¿qué más tienes? dale un traguito de tu chela Yuris porque te ves te veo seco ¡ay! oye ¿y la chepina bailan? unos pasitos recios nos puedes regalar por favor para la cámara ya muchachos estamos aquí con la mera banda cotorra de la chepina ¿cómo te llamas? Carmen con Carmen Carmen ¿qué nos puedes recomendar de aquí de la chepina? la blue está muy buena pegajosa ¿sí? ya vi ¿eh? anda bien sonriente acá la Carmen ¿eh? ¿y la cadenita? ¡aquí está! ¡ah sí la trae! ¡sí trae la cadenita! ¡no la perdió! ¡no la ha perdido muchachos! pues bueno nos estamos viendo aquí la chepina ¿no Carmen? sí súper recomendadas ¿eh? muy buenas excelente muchachos vamos a seguir acá echando desmadre con la super Carmen ¡salud! hasta perder la cadenita Carmen ¿eh? ¡salud! hasta las 6 de la mañana estamos con el bueno Ulises oye cuéntanos de los horarios de la chepina ¿qué días abren y a partir de a qué hora y a qué hora es el cierre? abrimos de 11 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo pero en sí en sí son para llevar mis amigos se pueden quedar un rato o sea no hay bronca por eso como todos somos amigos pues todos se quedan aparte de aquí hasta el cierre ¿no? la calle todo para si traen carro o lo que sea aquí se pueden estacionarse igual armamos aquí el pachangón cerramos la calle se ponen a bailar la bar ¿qué es lo que más te piden aquí en la chepina? unas 2, 3 bebidas así que... lo que más vendimos es la chepina que es cerveza chepina blue que es litro de vodka y mojitos brutos rojos es de ron son las especialidades aquí de la casa son lo que más se venden entonces ya saben venganse aquí a la chepina ¿dónde están ubicados? danos la ubicación exacta nos encontramos en Prolongación Canal de Miramontes número 33 Colonia Exaicienda San Juan de Dios ¿y qué promociones tienes? promociones nada más tenemos los lunes 3x2 en toda la carta excepto la cerveza de sabor y vamos a manejar una promoción al mes la compra de cualquier producto de la carta vamos a regalar un cerillo una latina así ah está bueno eh más para venir ¿a partir de cuándo está la promoción? el 20 de este mes el 20 de julio del 2019 todos los 20 van a hacer compra de este producto y regalamos algo ya saben vengan con el buen Ulises con el buen Juan porque está bien chingón la chepina chela Ricardo le gusta que le digan a Ricardo y aquí con Lucero y Chiquillas ¿cómo te llamas Lucero? Lucero y Chiquillas ¿cuál es tu nombre tuyo? me llamo Melisa ajá con Melisa ¿qué tal se les están pasando el día de hoy muchachos? yo los veo a toda madre pues es que ¿cómo te la puedes pasar a chepina? bueno muchachos pues los seguimos aquí esperando en la chepina siempre van a estar aquí y van a ver siempre al buen Ricardo y al Lucerito van a hacer sus shows los sábados y aquí seguimos muchachos entonces pues a chupar eso fue todo por el video del día de hoy estuvimos aquí en la chepina echando party resia chupanding ayy tenemos todo el ambiente recuerden darle like doble like triple like eso chinga suscribirse y darle la campanita eso es importante la campanita porque si no nos van a ver de nada nos sirve eh nos dan hueva y entonces les vamos a dejar un tutorial rápido y nos estamos viendo en el tour de las micheladas como no saludos y nos vemos en el próximo video